Hola, bienvenidos a mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y si ya estás suscrito, regálame un like, quédate a ver este video y otros videos que tengo en el canal. También te invito a que me sigas en Instagram o visites mi página de internet donde hay algunas de las recetas que aquí yo he cocinado. Bueno, hoy vamos a hacer unos ricos tacos de carnita. Espero te guste la receta y vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 2 kilos de carne de puerco. La pieza de puerco es la que tú quieras. También vamos a necesitar manteca, vamos a necesitar laurel, vamos a necesitar sal, ajo, cebolla y para la decoración de nuestros tacos vamos a necesitar salsa, chile japonés o chile de árbol y también vamos a necesitar cilantro y tortillas. Bueno, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a necesitar hacer es cortar nuestra carne en pedazos, así como este tamaño y les vamos a poner sal por los dos lados y los vamos a colocar en una cacerola para que podamos freír la carne. y así hacemos con el resto de la carne. El siguiente paso que vamos a hacer es llevarlo a la estufa y le vamos a prender a fuego mediano. Bueno, vamos a colocar dentro de la carne, vamos a colocar la manteca y vamos a dejar que se disuelva. Ya que se disolvió la grasa, ahora vamos a colocar hojas de laurel dentro de la carne y también vamos a ponerle media cabeza de ajo, ya los ajos pelados y también vamos a colocar la mitad de una cebolla. Ya que tenemos así nuestra carne, ahora vamos a cortar una naranja a la mitad y se la vamos a echar por toda la carne para que le dé ese sabor a las carnitas. En un sartén vamos a colocar aceite, del que ustedes prefieran y vamos a colocar los tomates y los jitomates para la salsa. Vamos a cortarlos a la mitad y después a la mitad. Y vamos a colocar un ajo. Ya que nuestra carne tomó este colorcito, ahora sí está lista para que la saquemos. La vamos a colocar en un recipiente. Ya que los jitomates y los tomates se cocinaron, ahora los vamos a poner en un recipiente y vamos a asar los chiles. En el mismo sartén los vamos a tostar. La cantidad es la que quieran, ya no quiero que pique tanto así que nada más voy a echar unos cuantos. Ahora ya que dejamos enfriar un poco, vamos a cortarla en pedazos. Y como pueden ver queda muy suavecita, rica para comerse. Y ya que dejamos enfriar un poco, vamos a cortar. Ahora vamos a cortar nuestro cilantro. Vamos a lavarlo muy bien y vamos a cortarlo de esta forma. Y ahora vamos a cortar la cebolla. Ahora vamos a hacer la salsa. Colocamos todos los ingredientes dentro de la licuadora y vamos a moler todo muy bien. Le ponemos sal y pimienta. Ahora vamos a colocar un comal. Vamos a echar poco aceite y vamos a poner una tortilla para que se caliente. Y ahora vamos a hacer nuestro taco. Le vamos a poner carne. Y le vamos a poner cilantro. Si ustedes quieren le pueden echar cebolla. Y le vamos a echar su salsa. Vamos a poner tantito limón. Y listo. Buen provecho. Bye. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Bye.